Entonces, ahí fue donde comencé a especializarme y comenzaba a ver realidad aumentada desde que me levantaba hasta que me acostaba. En realidad lo que me motiva es a dictar clases, es el talento que veo. O sea, me meto al curso y ¡guau! O sea, era mover formas con código, hacer que objetos salten, hacer que objetos chocen. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Depths & Games. Esta vez vengo acompañado de un amigo y conocido, Benjamín Mamani, quien es desarrollador de videojuegos y a su vez profesor en el Instituto Cibertec, justamente de lo que es desarrollo de videojuegos. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, aquí vamos, ya sabes, vamos a conversar un poco acerca de ti, en general de tu carrera, conversarnos un poco acerca del tema de la industria de videojuegos y por ahí conversamos todo el tema de lo que es educación como tal, que es justamente lo que ya vienes trabajando bastantes años. Ya son ocho años que llevo dando clases relacionadas a videojuegos, así que... Sí, no, sí, claro, ya somos como de la misma generación, ya estamos viendo las nuevas generaciones ya entrar a chambear y todo. Claro, tienen nuevas oportunidades que cuando nosotros comenzamos no había mucho en particular. Claro, ¿tú cómo sí empezaste? O sea, ¿tú directamente vienes de carrera técnica, sistemas, o de repente se te ocurrió y dijiste, ok, vamos a hacer videojuegos? ¿Cómo fue el inicio? Para serte honestos, o sea, yo entré a estudiar una carrera técnica, computación informática, ya, porque la idea que tenía en la cabeza era, o sea, creo que un sueño tonto, no sé si tú estarás de acuerdo o no conmigo, tener la corbatita, tener la camisita blanca, sentarte en el cubículo y estar todo el día escribiendo, 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 ignorando a todo el mundo. O sea, ese era el sueño porque esa era como que la estabilidad, por así decirlo, ya. Y la palabra programador era como que, wow, debe ser un trabajo chévere, ¿de acuerdo? Entonces comencé en esa carrera, comencé, para serte honestos, al comienzo lo dudé bastante, dudé mucho de mi habilidad como programador, porque sentía que no estaba hecho para ese papel, ya. Entonces, es más, yo recién aprendí a programar en el tercer ciclo de mi carrera. Recién en ese punto fue, ahí fue donde me pegó la cachetada y fue como que, aman ya, la computadora puede hacer cosas si le hablo de manera correcta. Bueno, resulta que a mitad de la carrera hubo un curso que se llamaba multimedia y animación, ¿ya? Que probablemente era uno de esos cursos para rellenar, no lo sé, pero me parecía raro que un curso de ese tipo estuviera en una carrera de programación, ¿ya? Entonces, me meto al curso y, wow, o sea, era mover formas con código, hacer que objetos salten, hacer que objetos choquen, mostrar pantallas, lanzar sonidos, lanzar colores. Para ese momento, eso me pareció súper, súper alucinante. O sea, me pareció que estaba acostumbrado a ver botones quietos, a ver números, eso me pareció recontrolucinante. Entonces, estoy hablándote del uso de una tecnología que se llamaba Adobe Flash, quizás tú también has manejado esa tecnología. Claro, los inicios. Claro, entonces, me pareció bacán. Entonces, yo, en ese momento yo dije, ya, esto, voy a dedicarme a esto. No me importa qué estaba pensando, quiero dedicarme a hacer cosas bonitas que se vean hermosas. O sea, me gustaban los videojuegos, pero en ese momento era como que voy a hacer algo diferente, voy a hacer algo que llame la atención. Esa era mi motivación. Entonces, cuando comencé a buscar chambas, me busqué trabajos que tuvieran que ver con esa plataforma, con Adobe Flash. Y lo bacán es que en ese momento, en el Perú, se necesitaba un montón de desarrolladores en Flash. ¿Por qué? No sé si te acuerdas de esa época donde salían las páginas web alucinantes, con botones, con efectos, así. Que veías un mundo que se agrandaba y salía una ciudad y de la ciudad salían los botones. En esa época, muchas empresas, tanto aquí en Perú como afuera, requerían ese tipo de páginas web. Entonces, agarré la chamba en un estudio de marketing y comencé a desarrollar un montón de páginas web en Flash. Y admito que me sentí muy feliz. O sea, me sentí genial que eso haya sido mi experiencia con la programación y los gráficos. Porque sentía que estaba haciendo algo único, algo alucinante, ¿ya? Entonces, acabo la carrera y digo, ya, voy a seguir especializándome en esto. No me interesan que los frameworks, que Java es el mejor lenguaje de programación para conexiones, base de datos. No, no me interesa nada de eso. Quiero seguir haciendo cosas bonitas. Y me lanzo a buscar otras chambas que también me piden lo mismo. Y también comienzo a buscar otros institutos que enseñan Flash, ¿de acuerdo? Y llegando el momento, alucina que en ese momento no sabía muy bien qué tan grandes eran los videojuegos. Sino que en mitad de la chambalín me dice, oye, ¿tú sabes que se pueden hacer videojuegos con Flash? Y yo fue como, ¿qué? ¿Qué? Y me muestra una página que se llama Congregate. No sé si tú vas a escuchar. Sí, claro. Claro, mi editor era súper conocido. Congregate y me enseña Newgrounds, ¿ya? Que son páginas que hoy en día son conocidas. Pero para mí ese momento fue como que, guau, Dios, qué calidad de productos, ideas. Y obviamente, eso era uno de la época donde el internet no era regulado. Así que la gente se le ocurría cualquier cosa en la cabeza y lo ponía. O sea, los videojuegos, los primeros videojuegos de South Park que estaban hechos en Flash no respetaban nada. Simplemente no respetaban cualquier tipo de contenido o pesadilla que se hubiese ocurrido y lo colocaban. Bueno, entonces, definitivamente en ese momento dije, ya, tengo que llegar a hacer ese tipo de productos. ¿Flash lo permite? Entonces voy a hacerlo. Entonces, ahí comenzó mi búsqueda de institutos que enseñaran cómo hacer videojuegos. ¿De acuerdo? Porque, o sea, tenía conocimiento, pero no sabía exactamente qué era una colisión. No sabía que era un sistema de físicas, ese tipo de cosas. Entonces, en ese momento, buscando por internet, encuentro un instituto que se llama Área 51, que es el lugar donde nos conocimos. Yo no sé cómo tú llegaste a Área 51, pero mío fue como que cómo hacer videojuegos en Perú. Y el primer link salía a este instituto. Entonces, fui a ver el lugar, fui a ver la gente, me presentaron a gente con la que trabajé, porque acabé acabando, acabé trabajando en ese sitio. Después de especializarme, estudiar, todo ese tipo de contenido relacionado a videojuegos. Y, pucha, ese instituto me dio la primera oportunidad de hacer videojuegos. Pero, a ver, lo que pasa es que yo tengo un poquito de una historia oscura que, o sea, que no se preocupa mucho. Lo que pasa es que yo busco un instituto porque yo decidí hacer un videojuego antes de obtener conocimientos especializados en videojuegos. O sea, una empresa me dijo, oye, ¿quieres hacer un videojuego? Y yo dije, ya, me lanzo, lo hago, no me importa, voy a hacer mis videojuegos en Flash. Y, así, en mi ignorancia, hice un videojuego que se llamó Perú Rumba al Mundial, ya que era la época donde Perú era muy famoso porque ganaba en el fútbol. O sea, la época de los cuatro fantásticos, o sea, es que eran este... Bueno, todavía no estamos tan campeones, pero sí, ya estaba esa época. En esa época, si era famoso, entonces eso te ayudaba a que pudieras sobresalir. Entonces, hice un videojuego Runner y me sentí como que, wow, yo soy el mejor desarrollador del mundo. Ya hice mi videojuego, lo publicamos en Facebook, pusimos publicidad y estaba generando ingresos. Después era como que, ya, qué chévere, soy un desarrollador exitoso, ya cumplí el sueño. Y, bueno, pues resulta que el videojuego no acabó siendo el gran éxito que yo pensé en ese momento. Literalmente vi el primer comentario de la primera persona diciendo, tu videojuego es aburrido, tu videojuego es horrible, ese tipo de cosas. Y eso fue lo que realmente me motivó a buscar otros lugares para aprender y ganar conocimientos, ¿ya? Así fue como llegué a la 51 y ahí fue donde nos conocimos, que fuimos parte de la misma promoción de desarrollo. Y ahí fue donde, ahí ya se disparó por todos lados. Ahí fue donde dejé mi chamba en la que estaba en ese momento. Me quedé trabajando en la 51, comencé a hacer videojuegos en Unity, videojuegos móviles. Comencé a conocer a la gente del medio, conocí a Philip Choi. Él vino a dictarnos clases en su momento. Conocí a Alonso Rojas, que es la persona con la que trabajé en la 51, con la que también seguí trabajando en Cibertec. Seguimos siendo muy buenos amigos hasta el día de hoy, ¿ya? Y lo bonito de estar en Área 51 fue que me dio un golpe de realidad. ¿De qué sentido? Los videojuegos generan ingresos, generan dinero, ¿de acuerdo? Entonces, es un trabajo más. Entonces, en ese punto ya no era solamente amor al arte, si lo quieres ver así. Ya no era solamente estoy haciendo un videojuego, qué chévere. No, ahora estoy haciendo un software que puede generar ingresos y que el éxito de esta área depende de que ese producto funcione o no funcione, por así decirlo, ¿ya? Entonces, hasta ese punto puedo decir que fue mi experiencia de aprendizaje. De dónde aprendí, cómo la aprendí y cómo comencé a conocer el mercado local, ¿ya? Porque, no sé si tú recuerdas este videojuego de Crazy Combi. Sí, claro. Claro, que... Ahí me puedes decir que tú. Chicha Games. Chicha Games. Chicha Games. Bien. Entonces, me acuerdo haber jugado ese videojuego cuando estaba chequeando Facebook y dije, wow, qué chévere. Un videojuego puede impactar realmente mucho a las personas. Y eso me seguía motivando a seguir investigando, siguiendo revisando. Es más, Steam, la plataforma donde puedes conseguir videojuegos. Yo no conocía Steam hasta ese momento. O sea, si yo quería ser desarrollador y que no conocieras Steam, era como que quisieras leer un libro, quisieras escribir libros y nunca hubieses leído un libro en tu vida. Claro, estabas ahí a ciegas. Claro. Ese lugar me dio como que ya. Alonso me dijo, mira, te voy a regalar una cuenta de Steam, te voy a regalar juegos y ponte a jugar. Porque si no... Es decir, con solo ganas no vas a hacer videojuegos. También tienes que aprender de los que ya están en el mercado, aprender de por qué razón son exitosos, aprende de en qué motor están hechos. A lo mejor algo puedes aprender de eso y mi experiencia comenzó a crecer, a aumentar y todo ese tipo de cosas. O sea, eso es como aprendí. Ahora, lo que vino después ya fue moverme de empresa a empresa. ¿Ya? Porque tú también lo debes saber experimentar. Claro, pero cuando estuviste ahí en área, o sea, José, tú trabajaste ya en varios juegos. No me acuerdo que... O sea, entonces tú hicieron... Parece entonces hicieron un juego... Yo recuerdo que hicieron un juego multiplayer. No recuerdo el nombre. Battle Arena. Battle Arena. Battle Arena, como tal. Y otro juego que me acuerdo que mostraste de fuego y agua. No me acuerdo cómo se llamaba. O sea, Battle Arena se estaba haciendo antes de que yo llegara. Yo llegué justo cuando ya Battle Arena estaba saliendo. ¿Ya? Y yo me encargué del desarrollo de los videojuegos móviles que salieron justamente después de Battle Arena. Ya que fueron Shift Thrift, que es el videojuego del cual estás hablando. Que era justamente una bola de fuego que cambiaba agua para esquivar obstáculos. ¿Ya? Y otro que era Rocket Grandma, que era una abuela pegada a una silla de ruedas empujada por cohetes. ¿Sabes? Lo normal. Todo normal relacionado a videojuegos. Y te juro que esa fue mi primera experiencia de videojuegos para celulares, ¿no? Y era un dolor de cabeza exportar los videojuegos para celulares en esa época. Tenías que pasar todo un proceso de Android, toda esa vaina en ese momento. ¡Guau! Y sin documentación, ¿ah? Peor, todavía sin documentación. Sí, no, yo me acuerdo que para ese entonces todavía, o sea, había muchas limitaciones cuando exportabas. Una vez que ya lograste generarlo, ahora subías a la tienda, no, no es válido, hay que cambiar, que la licencia ya había otro proceso para poder actualizarlo. Y en general, bueno, tenías que pasar ese proceso de aprendizaje para poder subir tu juego, ¿no? Yo tengo el récord de haber subido 14 veces el Shift Trip al Play Store. Porque o me lo rechazaban porque pesaba mucho, o me lo rechazaban porque habían encontrado un código nativo que no funcionaba. Sí, siempre ocurría, siempre ocurría. Claro, pero cuando salió y cuando vi el juego publicado en la tienda, te juro que sentí un sentimiento tan gratificante en ese momento. De que tu juego ya estaba en una tienda que todo el mundo podía acceder y todo el mundo podía probarse, por así decirlo, ¿ya? Y ojo, ese videojuego está hecho en Unity, en la versión 4.1, 4.2 de Unity, así que es una versión súper anti-cucha. Cuando las versiones de 4, para quienes estén escuchando esto, la versión ni siquiera tenía elementos de UI para poner. O sea, no era visual. Uno calculaba y armaba y decía, esto va a ir en esta posición. Ahí era mucho más código que... Ahorita, por ejemplo, las herramientas te permiten, o bien, arrastras, acomodas, este que vaya a la esquina, este va a la otra esquina, este que está de un tamaño, se ajusta la pantalla. Pero en la versión justamente de la que estás hablando, no había ni siquiera esas opciones todavía. Claro, y ojo, tampoco no estábamos contemplando los resize. Porque acuérdate que nosotros decíamos que en nuestra pantalla bonita calzaba. Calzaba, pero cuando ibas a una tablet o cuando ibas a otro sitio, olvídate, era otro dolor de cabeza. Dios, qué recuerdos. O sea, y ojo, la razón por la cual utilizamos Unity era porque en esa época Flash ya estaba muriendo. O sea, en esa época ya no se había llegado la noticia de que Flash ya no iba a dar soporte más. Y imagínate, pues, toda tu vida estabas con voy a hacer Flash, voy a hacer Flash, voy a hacer Flash. Y llega ese anuncio, pues, y era como que, oh, por Dios. Oh, por Dios. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Sí, claro. Y había el tema, por ejemplo, cuando ya empezó a anunciar lo de Flash, que dijeron que ya no iba a aparecer, entonces empiezan a salir los motores. Y, de hecho, habían otros a la par. Pero Unity se volvió un momento como que era el motor comercial que tenía muchas características poderosas para el momento. Que todavía principalmente eran 3D, pero ya empezaban a implementar ciertas cositas para facilitarte el 2D, ¿no? Claro, así es, o sea, pero te juro que aún así era intimidante en su momento, ¿eh? O sea, veías tu entorno gris y decías, ¿qué rayos puedo hacer aquí? O sea, ¿qué rayos es un Sprite y todo eso? No sé si mandes a Hitoshi. Sí, claro, también lo entrevisté acá, justo en el canal. Hitoshi fue mi profesor de programación, pues, en ese momento, de C-Shark con Unity. Y era como que, ¡guau! ¿Qué persona más chévere puede hacer que un cuadrado suba y baje? Las cositas, como en toda la novedad, todo te impresionaba. Todo era recontra alucinante. Claro. Y bueno, ahora, ojo. Y si bien la experiencia de trabajar en Area 51 fue bacán, ahí sí reconozco un error mío, que fue que solamente me concentré en hacer el juego. Pero ninguno de los videojuegos que hice en esa época tenían contemplado una manera de generar ingresos. Solamente colocamos el juego en tiendas, pero es un juego gratuito. ¿Cómo tu videojuego va a sustentar esa cantidad de dinero? Y bueno, pues, o sea, en ese momento no lo pensé. Me sentí contento por publicarlo nomás, pero ya cuando las cosas siguieron avanzando en Area 51, me di cuenta que eso era un factor muy determinante. O sea, es más, o sea, Area 51 avanzó el proyecto, avanzó los proyectos de videojuegos hasta donde pudo, pero probablemente si con un mejor manejo hubiese quedado mucho, hubiésemos quedado mucho mejor en esa área. Claro. Ahora, después de Area, después de Area, tú, para cuando estabas en Area, ¿tú llegaste a enseñar en Area o solamente estabas trabajando? Sí, o sea, sí tuve unas cuantas clases en Area 51, sí tuve alumnos a los cuales les enseñé Unity. O sea, yo creo que ahí fue mi primera experiencia de enseñanza, ¿ya? Y bueno, admito que fue intimidante en su momento, ¿ya? Porque, bueno, no lo demuestro ahorita, pero soy bastante tímido. Entonces, en ese momento fue un poquito frustrante dictar clases, pero en realidad lo que me motiva a dictar clases es el talento que veo. O sea, en ese momento vi los dibujos que decían otros chicos o veía la programación que decían otros, las ideas que se les ocurrían y me gustaba mucho ver eso. Es más, eso es todavía mi motivación hasta el día de hoy, o sea, ver la calidad de trabajos que sale de la mente de los chicos o los que yo enseño o los que me encuentro en el camino. Me parece genial ver las ideas que salen, entonces eso es lo que me motiva, ¿ya? Y sí, sí trabajé dictando clases ahí, aparte de desarrollar también videojuegos para Area 51, pero bueno, pues, llegó a su término y el equipo que estábamos ahí, cada uno tuvo que ir por su lado, ¿no? Y ahí fue donde comenzó mi época de, ¿cómo decirlo? En realidad, fui en esa época, en un periodo de seis meses, anduve en tres empresas distintas. Y, o sea, me pareció loco porque, a ver, ¿cómo le explico? No sé si la gente ha ido contigo preguntándote, oye, me dicen que en Unity se puede hacer realidad aumentada. Entonces, ¿te puedo contratar para que tú hagas eso? Claro, como siempre. Ya bueno, en esa época, esas tres empresas habían investigado por su cuenta y habían dicho, ah, con Unity se puede hacer tal cosa, ven con nosotros y hazlo. No eran videojuegos, eran simplemente otro tipo de software que se podía hacer con la herramienta, ¿ya? Y bueno, yo quería seguir haciendo Unity. Entonces dije, ya, no importa, dame trabajo, dame Unity y yo lo hago. Y justo una de ellas solamente quería hacer realidad aumentada y me comencé a especializar en esa cuestión. Y te estoy hablando de cuando Buforia llegó por primera vez a conocimiento de aquí. O sea, no sé si las que están escuchando esto. Para las personas que estén escuchándose un poco más para darle el contexto en el tema. Dentro de lo que es la realidad aumentada hay algunas herramientas que te permiten, bueno, identificar algunas imágenes o poner objetos en el espacio, lo que es la realidad aumentada. Y entre ellas había una herramienta que hasta la fecha es probablemente de las más populares, que se llama Buforia. Y no, y ahí recién estaba como que todavía, bueno, no era lo que era ahorita, pero sí ya te empezaba a funcionar como tal, ¿no? Claro. Y como era la primera vez que salía la novedad de la realidad aumentada, tú en tu celular veías al cuadradito salir de la imagen y era como que explotaba tu cabeza. Entonces esta empresa me contrató para hacer ese tipo de experiencias, ¿ya? Y alucina que cuando llegué con ellos, ellos ya llevaban haciendo un montón de tiempo realidad aumentada. No, no con Unity, sino que había otros motores en el mercado que tenían su propia interfaz, ¿ya? Sino que eran limitadas. Entonces ellos querían pasarse a Unity porque querían más libertad para colocar sus colores, sus modelos, sus videos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue donde comencé a especializarme y comenzaba a ver realidad aumentada desde que me levantaba hasta que me acostaba. Que quiero que salga el video encima de la imagen, que quiero que salgan dos cuadritos y que los pueda pulsar, que quiero que salga un caballo dando vueltas, que de su boca salga un menú. Me parecían ideas bacanas. Admito que me parecían ideas bacanas. Y es más, gracias a esta empresa que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Northout. No, no, no. Es una empresa menos conocida. Algo de... Space Peru, Space Peru. Esta empresa fue a un evento de minas, ¿ya? Y llevó justamente la aplicación de realidad aumentada que hice donde salía una grúa y podían checar los aspectos de la grúa, qué tamaño de las ruedas, medidas, todo ese tipo de cosas. Y me pareció bacán, me pareció bacán que otras industrias estuvieran utilizando este tipo de productos para promocionarse. Y ahí fue donde me pareció loco que, por ejemplo, incluso HP nos pidió un trabajo relacionado con Minecraft. La época donde el Xbox tenía su camarita, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? El Kinect. El Kinect, ya. Entonces, nos hicieron un trabajo, nos pidieron un trabajo con Kinect. ¿Qué cosa tenías que hacer? Tenías que hacer que el muñequito de Minecraft patee la pelota y la persona tenía que patear. Y era como que... Es una fantasía. No sirve para nada, pero la gente lo hace y la gente le gusta, entonces... Claro, son experiencias divertidas al final. Claro. Y comenzaron a salir más trabajos de ese tipo. O sea, me gustó mucho esa época porque comencé a ver variedad de ideas. Ya no era solamente el muñequito que estaba en la PC saltando, corriendo, que tú hacías clic y todo eso, sino ya eran otro tipo de hardware con el que podías trabajar, que también se podía hacer con Johnny. Mi único problema es que estas empresas estaban demasiado lejos. Estaban en La Molina o estaban en Surco. Y bueno, lo único tedioso era llegar hasta esos sitios. Pero de que valía la pena trabajar con ellos, eso sí. Ahora, la gente sí... A veces me pareció que era un poco volada. ¿Por qué? En la época en la que salió Pokémon Go, en la que los parques estaban así llenos de gente, alucina que las empresas me decían, oye, ¿nos hemos dado cuenta que se puede hacer Pokémon Go con Unity? Claro. ¿Qué dices? ¿En dos meses podrías hacerlo? Pero, bueno, pues, o sea, entiendo de dónde venían las ideas, los comentarios, porque la gente también investigaba. Y Unity comenzaba a agarrar más y más terreno. Comenzaban a salir más versiones y comenzaban a salir más funcionalidades. O sea... Claro. Y de hecho, lo que mencionas, ponemos en el tema de realidad aumentada, en un momento se vuelve como que... O sea, con la conexión de Unity con Vuforia se vuelve ya una cosa... Ah, la época donde se volvieron amiguitos, donde tú podías instalar dentro de Unity Vuforia. Había un... Estaba en su... Y todo podía funcionar. O sea, y todo estaba alineado. Entonces, con Unity, básicamente estaba la tendencia de poder hacer todas las cosas de realidad aumentada. Y, de hecho, la cantidad de aplicaciones que había en ese entonces de realidad aumentada con Unity había aumentado una brutalidad por las opciones que te daba el mismo Unity junto con Vuforia. Claro. Y ahí, bueno, obviamente salen otras herramientas como las de Google, ¿no? O R-Record. O R-Record. Eran para... Salía el R-Record. ¿Te acuerdas de ese video de R-Record? El primer trailer que salió. Puta, te bajaba el cielo y las estrellas. O sea, era... No, claro. O sea, y ahí ya empezábamos a usar ya... Ahí ya no solamente era el celular, sino ya también qué tipos de celulares, los de gama alta. Entonces, ya el desarrollo incluso se fue separando porque ya no podías desarrollar. Si querías eso, no, es solamente para determinados celulares y todo eso. Claro. Es más, si el celular no se te recalentaba, porque eso pasaba también mucho que por probar la bendita realidad aumentada, te dabas cuenta de que había equipos que no estaban preparados para nada. Claro. Es más, hace poco Facebook me botó un recuerdo de hace 10 años y resulta que es una aplicación que ya había hecho que tomaba fotos a un modelo 3D para compartirlo en redes. O sea, wow. El gobierno de obra está acá en Perú y ellos querían hacer que la realidad aumentada fuera su centro de negocio y querían comenzar a ganar un montón de plata con esa tecnología. Pero resulta que no sabían cómo funcionaba la realidad aumentada. Entonces, yo llego y yo comienzo a hacer la investigación, hacer la enseñanza, todo lo que tiene que ver con realidad aumentada. Las bases de lo que serían los productos más importantes de la realidad aumentada de esa empresa, yo los trabajé, ¿ya? Y fue un periodo de investigación bien, bien fuerte, porque si bien buforia era la que dominaba el mercado, como tú sabes, buforia costaba, ¿no es cierto? Entonces, la empresa, por abaratar recursos, me hizo probar la mayor cantidad de motores habidos y por haber para poder encontrar una solución, para ver cuál podría ser el motor que nos ayudara. Y bueno, después de mucho debate, compraron buforia, compraron su licencia. Porque se dieron cuenta que había muchas limitaciones con otras del mercado, ¿ya? Y me quedé ocho años, alucinando. Ocho años, así, una realidad aumentada en una empresa. Y ahora, para ese entonces, ya bueno, que ya habíamos, como habíamos hablado, ya las tecnologías habían avanzado y todo. ¿Tú en qué momento empiezas a ya ver el tema de educación? ¿En qué momento entras ya de plano a meterte ya a enseñar en institutos o a dictar clases así como tal? Te mencioné a Alonso Rojas cuando estaba en Ares 51. La cosa es que cuando salimos de Ares 51, Alonso también busca chambas relacionadas a videojuegos. Trabaja en BAMTAN haciendo proyectos. Y justo cuando está en BAMTAN, lo llaman de Cibertec, porque Cibertec comienza a lanzar una carrera de videojuegos. O sea, en ese momento, no recuerdo si fue solamente Cibertec. No sé si la Toulouse también lo habrá hecho por esa época. Pero Cibertec lanza la carrera y busca docentes. Entonces, Alonso llega y Alonso ya lleva trabajando un año con ellos. Y así de la nada me dice, oye, ¿quieres venir a trabajar con nosotros? Y era como que, wow, es una oportunidad bonita. Voy a seguir viendo Unity. Y di mi entrevista, di mi clase maestra. Y bueno, pues logré entrar a la institución, a Cibertec, a ser parte de la carrera. Y vi el material que tenían. Me parecía que estaba bastante sólido para esa época. ¿Ya? Y comencé a dictar clases allá por el 2016 aproximadamente. O sea, en Cibertec. ¿Ya? Y para qué mentirte, fueron muy bonitos años al inicio. Porque nos fuimos a... Me comencé a ir a eventos gracias al instituto. O sea, el evento... No sé si sea el evento más grande de videojuegos de Perú. El Mass Gamers. ¿Ya? Tuvimos stand en ese evento. Y fuimos y llevamos proyectos de chicos. Y los estuvieron... El público los estuvo probando. Y ahí fue donde encontré otro gusto. Ahí fue donde encontré otro gusto más. Porque ya no era solamente ver las ideas de los chicos. Sino ver las reacciones de las personas jugando sus videojuegos. Ver esas reacciones de frustración, de alegría. Vi a algunos chicos tirar tablets al suelo. Luego los frustraba de buena manera. Porque luego los recogían y luego seguían jugando. Entonces, me gustó mucho que un instituto haya tomado ese impulso. Porque había visto que los videojuegos ya tenían... En el mercado local tenían bastante... O sea, había gente que pedía estudiar eso. Y como yo iba de empresa a empresa, también había empresas que estaban buscando gente que... Que se encargara de desarrollar o que conocieran la herramienta. Te cuento un punto importante. O sea, tú con Unity tú puedes hacer para Android y para iOS. Con un solo código. ¿Ya? Y en ese momento había empresas que por abaratar costos... Querían justamente desarrollar o sin Unity para no tener que contratar dos programadores para dos plataformas distintas. Y gracias a eso, algunos de mis chicos lograron trabajar en varias empresas. ¿Ya? Y me escribían, me decían... Profesor, que ya ingresé. Profesor, que... Que me está yendo bien. Que me voy a ir acá a Estados Unidos. Ya sabes de quién estoy hablando. Pero también admito que también hubieron experiencias negativas. Lo que pasa es que tú puedes formar a un chico con conocimientos. Tú le puedes enseñar qué tan grande es el mercado y qué tipos de proyectos son populares. ¿De acuerdo? Pero hay veces donde algunos deciden así de la nada dejar... Dejan de hacer lo que están haciendo. ¿A qué me refiero? Hace mucho tiempo logré ubicar a un chico en una empresa de desarrollo de videojuegos. ¿Ya? Pero solamente aguantó un día. O sea, entró en la mañana. Le asignaron tareas durante el día y en la noche me dijo... Profesor, has renunciado. Fue como, Dios, ¿qué pasó? Cuéntame. Nos juntamos, hablamos, no sé. ¿Qué te han maltratado? ¿Qué te han pegado? ¿Qué te dicen? Claro, o sea, es una reacción natural. O sea, ahí estás en una empresa haciendo videojuegos. Entonces fue como que... ¿Por qué? Yo mataría. En su momento yo hubiese matado por algo así. Y conversamos y me dijo... Profesor, me pusieron a hacer filtros. ¿Ok? Me pusieron a hacer que me aparezcan nariz de perro y orejas de perro en los costados. ¿Ok? Por eso renuncié. O sea, estás agarrando Unity para hacer filtros, ¿no es cierto? Sí. Entonces... Pero estás haciendo Unity. ¿Por qué? ¿Por qué? Te juro que me daban ganas de lanzar este chico, de verdad. Es que bueno. Pero bueno, ahí finalmente... Bueno, siempre digo como que es parte de la... De manejar un poco las expectativas en cuanto al tema de la frustración. Y a veces también entender un poco el mercado, ¿no? Porque si bien es cierto, se están desarrollando juegos, se están trabajando en cosas. Probablemente a veces la oferta o la demanda no van de la mano, ¿no? Entonces, las empresas quizás no tienen tanta necesidad de juegos como tal y hay otras cosas más comerciales, ¿no? Que se pueden hacer con Unity. Son productos que igual... Claro, que finalmente te permiten mantenerte en ritmo con las herramientas, ¿no? Incluso algún otro con God o cualquiera, si te dan finalmente la herramienta, por lo menos te mantienen real, ¿no? Entonces, eso creo que es una parte que... Felizmente, luego él consiguió por su parte chamba en otra empresa. Y fue como que... ¿No vas a renunciar? No. Muy bien. Y ahí sí ya voló. O sea, ahí sí ya siguió avanzando en carreras de esa empresa. Y aparte de eso, tengo otros dos chicos que están en... ¿Cómo se llama ese instituto? Que está en la Panamericana Norte. Que tiene una... Su logo es un engranaje con una E. No recuerdo. ¿En Cenati? ¿En Cenati? ¿En Cenati? Ya. Resulta que en Cenati también comenzaron a editar la carrera de simuladores y juegos, ¿ya? Sí. Y hace un año y medio, cuando comenzó el Mass Gamers otra vez, y fui, me encontré a los chicos. Y resulta que son profesores ahí en la Cenati, en esa carrera. Ah, qué chévere. ¡Oh! Qué chévere. Los abracé y me comenzaron a comentar que sí, que estuvieron saltando de empresa a empresa, haciendo gráficas, programando, y ahora estaban como docentes. Entonces, de que hay oportunidades, las hay. O sea, solamente hay que saber dónde buscarlas y también hay que ir a los eventos correctos para conocer a las personas. O sea, el Mass, el Global Game Jam o el Lima Game Jam, como tú y yo lo conocemos, creo que hemos conocido a la mayor cantidad de gente con la que hemos trabajado en el mercado. Claro, de hecho, de hecho, siempre es, tal vez desde mi punto de vista, es recomendable buscar asistir, al menos cuando estás empezando, buscar asistir a todos los Game Jams que existan. O sea, a todos los que puedas encontrar cuando estás empezando, porque ahí vas a conocer gente y hasta probablemente puedas armar un equipo para hacer un videojuego para más adelante. Pero, o sea, esos lugares son los lugares, ¿cómo le digo? Lugares seguros donde puedes probar, ¿no? O sea, lanzarte a hacer juegos. Para los chicos que van a... Ideas quemadas que nunca pensaste que iban a poder producirse y las haces. Claro, o simplemente, como tal, o sea, empezar a hacer algo, ¿no? Ya bueno, son buenas oportunidades. Ahora, en el tema de educación, por ejemplo, ¿tú ya vienes cuántos años? Me dijiste 8 años, 10 años todavía estudiando enseñando. Desde el 2016, así que... Desde 8 años. 8 años, sí. 8 años. Y ahora, dentro de todo lo que has visto, por ejemplo, a nivel de... Hablamos de procesos, niveles de enseñanza, esto. ¿Qué tanto ha cambiado? Por ejemplo, al menos, vamos a hablar desde el lado donde tú conoces, ¿no? De lo que es ciberteco, las áreas de área 51 y todo el proceso que has llevado, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado en cuanto a los... Vamos a hablar de nivel, estructura, infraestructura. ¿Qué tanto se ha evolucionado en ese aspecto? O sea, si me preguntas a mí, cuando comencé dictando en el año 51, la gran limitante de la educación era que, si bien teníamos Unity, Unity todavía no era súper potente para hacer todas las ideas que podíamos trabajar. Como tú lo dijiste, lo de la interfaz gráfica, que teníamos 50.000 problemas para hacerla en su época, ¿ya? Entonces, hoy en día, la herramienta se ha dado cuenta de que a la gente no le gusta tanto programar. Y ahora Unity se ha vuelto como que más orientada a artistas. Entonces, o sea, igual puedes programar normal. Pero han salido más herramientas que hacen más fácil y más rápido hacer un videojuego, ¿ya? Por ejemplo, el Visual Scripting. Algunos chicos de la carrera aman el Visual Scripting porque no tienen que estar escribiendo 50.000 palabras para que salga su juego, por así decirlo, ¿ya? Me gusta enseñar eso en clases, cosa que no se podía antes. Más que todo porque los chicos quieren que su experiencia salga de una vez. Quieren probar esa bendita idea, ¿ya? Entonces, eso, el Visual Scripting. Por ejemplo, ¿tú alguna vez intentaste programar shaders? Sí, claro. Y es todo un lenguaje complejo que tiene el HLSL. Claro. Hay problemas. Entonces, me acuerdo que en su momento intenté enseñar eso a comienzos de la carrera, pero me di cuenta que los chicos no podían con esa estructura. O sea, yo podía porque yo venía de una carrera de programación. Pero los chicos que venían a estudiar videojuegos y que tenían sus conocimientos de matemáticas o cualquier conocimiento extra, eso era un mar un poco denso. Entonces, luego ya vino el Shader Graph de Unity y los chicos ahora pueden hacer fuego, lava, mar, sin mucho problema. Entonces, el hecho de que tengamos nuevas herramientas que no tuvimos al comienzo ha facilitado que la educación se pueda hacer, que se pueda seguir transmitiendo. Y el hecho de que cada día vayan saliendo más extras, si los quieres ver así. O sea, no sé si tú te acuerdas en tu momento cuando intentaste hacer un mapa de tiles en Unity. Ah, claro. Y te acuerdas lo problemático que era porque tenías que ir a TILET o cualquier otra herramienta extra, hacerlo y luego jalarlo a Unity. Sí, claro, porque al comienzo, o era hacerlo calculando manualmente dónde ibas a ponerlo o buscabas unas herramientas que te pudieran ayudar a poner los cuadraditos y ordenar tus escenas. Claro, entonces, me acuerdo que en su momento eso fue un dolor de cabeza para enseñar a los chicos. Ya, hoy en día, gracias a Dios, tenemos el TILET dentro de Unity. Pero alucina que igual de cuando en cuando todavía vemos TILET, TILET, ¿tú di TILET? Sí. Más que todo para que entiendan cuál era el proceso, cuál era la dificultad en su momento, las facilidades que ellos tienen hoy en día para tranquilamente aplicar. Y, ojo, cuando tú y yo comenzamos la información era bastante limitada. Claro. Así que, hoy en día, tenemos biblioteca de colisiones, de Perling Noise, de muchas cosas que no tuvimos en su momento para las ideas que se nos pudieron haber ocurrido. O sea, cuando, en Era 51, cuando nació la idea de hacer tu propio videojuego y el proyecto final era tu videojuego, mi cabeza es, voy a hacer mi mundo autogenerado. Cuando después se van a mover por el mundo y van a cazar y van a matar animales, ese tipo de cosas. Y era como que ya, necesito, ¿cómo hago un mundo autogenerado? No, claro. Había muchas cosas que, bueno, como cualquier persona que esté haciendo videojuego por primera vez, necesitas que el que te digan, que te limiten, no que te digan. Lo que vas a hacer es solamente un demo que se parezca al primer Mario y con las limitaciones del tiempo. No, alguna cosa así para que no vueles, ¿no? Porque siempre empezábamos a volar y de ahí ya vas aterrizando las ideas para los proyectos. Es divertido, es divertido volar con tus ideas, pero como tú lo dices, había que dar ese golpe de realidad y bajar qué es lo que podías hacer. Con el conocimiento que tenías y con los recursos que tenías a mano, ¿ya? Entonces, aunque no lo creas, hoy en día todavía ese es un problema que viven algunos chicos, ¿ya? Pero felizmente el tiempo, el hoy en día ya los ha bajado, la información que ellos pueden leer hoy en día los ha bajado a que puedan ver qué proyectos pueden hacer, qué proyectos son populares. Pero profesor, God of War es popular, deberíamos hacer un juego de God of War, ¿ok? Mira este juego de la palomita que salta arriba abajo, que se llama Flappy Bird, y mira la cantidad de descargas, la cantidad de dinero que ha generado. Luego hablamos de si algo tiene que ser de esa calidad para ser exitoso. Sí, de hecho, justamente hace unos episodios hasta conversaba con Efraín, Efraín Mazú, que hizo hace poco, él también nos comentaba, por ejemplo, sobre los juegos que él había lanzado. Y en su primer juego, que había tardado como un año desarrollándolo, que era mucho más elaborado, todo eso, había llegado a tener una cantidad de ventas en el año. Pero en su segundo juego, que era un juego mucho más sencillo, es algo que no tiene una complejidad tan alta, el juego explotó y él nos contaba que, por ejemplo, que en el primer mes ya había generado más de 80 mil dólares, ¿no? Entonces, hablábamos también de ese tema, ¿no? Que a veces la complejidad de un juego no determina que también le va a ir, ¿no? O sea, a veces un juego muy simple puede irle mucho mejor. Entonces, ese tema es relativo, ¿no? A veces, o sea, obviamente no se debe descartar la calidad del juego, ¿no? Eso siempre tiene que ser igual, sea grande o chiquito el juego, pero a veces juegos muy complejos no siempre van a generar los resultados que uno espera, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, si quieres un ejemplo más, o sea, entras a Play Store y descargas una aplicación. Hay una aplicación de Batman que me da cólera en Play Store. ¿Tú has visto este GIF de Batman bailando de los 50 por ahí, creo? Creo que sí, sí. La cosa es que hay una aplicación que tiene 90 mil descargas, que solamente descargas la aplicación y tienes que agitar el celular para que Batman baile. Y esa vaina tiene 80 mil y un montón de descargas. Claro, pero eso es parte de entender, por ejemplo, lo que hace un usuario, ¿no? O sea, había la aplicación que era de látigo, un sonido de un látigo. Sí, exacto. Y es algo tan simple, pero que te parece divertido, ¿no? Y al final tenía un millón de descargas y todo. Claro, o sea, en esta época en la que nos encontramos, algo puede ser tan popular y en tan poco tiempo, si es la idea, en el momento correcto, en la situación adecuada. O sea, por ejemplo, la mordida de Luis Suárez, el futbolista, que salió su videojuego al día nada más, que justo lo hizo una empresa de acá. Sí, la lanzaron y voló en un no sé cuánto descarga. Exacto, o sea, momento, ubicación. O sea, unos chicos hicieron un juego de mesa que se llamaba Ratas de la Patria, ¿ya? Y que justo aquí hacía alusión al Congreso, pues, de cuando el Congreso estaba dominado por los jugadores. Entonces, resulta que una congresista lleva el juego de mesa al Congreso y lo ponen en la comisión de... No sé en qué comisión lo coloca, pero dice, nos están insultando con este juego de mesa. ¿Qué dicen así? Y, bueno, publicidad gratis. Claro. No, sí, bueno, son como esos momentos. Claro. Ahora, bueno, ya por un poco irnos acercando ahorita a la parte final, ahorita en cuanto a lo que estás haciendo dentro del tema de educación, ¿cómo ves, por ejemplo, la percepción de acá en cuanto a la carrera de hacer un profesional dentro de videojuegos? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto ha mejorado? Porque normalmente eso conversamos con muchos que hay todavía muchos el tema de que es un tabú o que es una carrera que no... Una, que, por ejemplo, que te dicen que las mujeres, por ejemplo, no es para ellas o que los papás que no te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, ¿qué tanto es la percepción ahorita acá, al menos en Perú? ¿Qué te vienes enseñando? Yo te diré que un par de reclutadoras me han localizado para hacer juegos para afuera, ¿ya? Entonces, o sea, hay empresas que están fuera del Perú que buscan mano de obra de aquí para desarrollar proyectos. Así que quizás para algunos que piensen, no, vas a morirte de hambre o no sé, pues que estás perdiendo el tiempo. No, nada, de que hay trabajos, los hay, y de que hay oportunidades, también las hay, solamente hay que saber dónde ubicarlas. O sea, como te comentaba al comienzo de esto, o sea, hay chicos que están trabajando haciendo artes para cómics, para juegos de cartas, o incluso videojuegos para, o sea, artes para videojuegos para adultos, ¿ya? Y con ese dinero están pagando o su carrera o algún otro tipo de actividad, ¿ya? Entonces, los videojuegos apuntan a cientos de mercados en publicidad, en campañas pequeñas, etc. Yo, yo estoy seguro de que definitivamente en Perú los videojuegos están teniendo más presencia como un trabajo de las que tuvimos hace 10 o 20 años quizás. Yo todavía sigo encontrando por ahí una que otra chamba de desarrollo de videojuegos que se la paso a algunos de mis alumnos para que la siga haciendo. Y conozco artistas que todavía viven de comisiones de trabajos para proyectos de afuera, así que, y tú no me lo vas a desmentir, pero incluso el Estado también está metiendo dinero para que salgan más proyectos, ¿no es cierto? Felicidades otra vez por ser caso. Y así que te lo he dicho, pero igual felicitaciones. Ok, gracias. O sea, eventualmente, yo creo que ya no nos van a ver mal, porque sí, admito que hay algunas personas que cuando tú dices videojuegos, es como que te dicen, estás perdiendo el tiempo, pero oye, estoy haciendo un trabajo, porque hacer videojuegos también es trabajo. O sea, tal vez en la época de mi madre quizás ahí acepte esas ideas de que, pero hoy en día no, pues hoy en día hay gente que vive desarrollando contenido en redes sociales o solamente dándole mantenimiento a videojuegos y con eso sobrevive. O sea, yo he trabajado haciendo videojuegos educativos, he trabajado haciendo videojuegos para casinos y obviamente videojuegos para redes sociales. O sea, me ha gustado mucho este tipo de experiencias. Si bien algunos han sido tropiezos, otros han sido muy, 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 muy grandes, este, ¿cómo decirlo? ¿Aciertos? Aciertos, correcto, ¿ya? Hasta ahorita todavía no he participado en un concurso, pero te juro que las ganas no me faltan. O sea, siempre tengo algún chico que me dice, profesor, ¿qué hay tal premio, qué hay tal lugar? Ya, pues participa, tú mueres. Yo te apoyo, así, a la distancia, pero internamente me dan ganas de, ya, yo también me lanzo contigo, vamos. ¿A quién gana? No, claro, de hecho, las ganas de desarrollar siempre creo que van a estar, o sea, independientemente de que... Hoy tu rol principal es educador más que desarrollo, ¿verdad? Sí, ahorita estoy, o sea, igual estoy como desarrollador independiente haciendo por ahí una que otra cosa que me piden. Más que todo dándole mantenimiento a los proyectos que yo ya realicé. Y a veces un cliente me dice, oye, quiero meterle tal cosita, tal cosita, ya. Y ahí, pero ese es como que el 30% de mi chamba. El 70% está más metido a la educación. ¿Por qué? Porque aparte de ver talento, tengo esa libertad para poder meterme a eventos y poder o ser parte de estos eventos o poder ver los productos que salen de estos sitios. Y te juro que eso, eso es, me gusta ver las ideas que salen, o sea, me gustan los proyectos, los artes que salen en este tipo de lugares. ¡Listo! ¡Listo, Benjamín! Muchísimas gracias, primero, por tu tiempo, por haber aceptado acá venir acá a conversar un rato. Nada, no sé, antes de terminar, no sé si quieres agregar algo más para terminar. Primero que nada, gracias por la oportunidad, ¿ya? Es mi primera experiencia en un podcast. Bueno, si puedo dar un mensaje más, es que simplemente cualquier persona que quiera meterse a hacer videojuegos, ¿ya? Que agarre cualquier motor que encuentre en línea y comience a trabajar la idea que se le ocurra. Porque si vas a estar pensando y pensando y pensando y pensando, créeme, no va a quedar en nada hasta que realmente tengas un producto que puedas compartir, criticar, obtener feedback. Y hasta que no hagas eso, realmente no vas a saber a dónde vas a llegar. Solamente eso. Fuera de eso, yo estoy contento de haber hecho videojuegos y de haberme metido. Por ese lado, no tengo ningún arrepentimiento. Y espero que más gente se quiera seguir metiendo a este mercado. Listo, muy bien. Muchas gracias. A todos los demás que han visto el episodio, también nuevamente las gracias y no se olviden de ponerle un like, un comentario. Y si les ha gustado este tipo de contenido, compártanselo a las personas que estén interesadas en desarrollar videojuegos o quieran saber simplemente un poco más de lo que está ocurriendo en la industria de aquí local y saber un poco más cómo las historias de otros desarrolladores y cómo se han ido desarrollando acá a lo largo del tiempo. Listo, nos vemos la próxima. Chau, chau. Hasta luego. Nos vemos. Que quedas un ratito ahí, por favor. Nos vemos. Chau, chau.